Bueno, esta es la segunda parte de esta memorable barbería con el magistrado Marco Antonio Benilla Moreno, uno de los hombres que da ejemplo y que traemos aquí porque habla sin compromisos ni contemplaciones, porque no tiene que pedirle permiso a nadie ni pagar peaje para hablar. Es un hombre serio, estructurado y preparado para el oficio, lo dice su hoja de vida. Le tocó formarse en París, estuvo al lado de un hombre tan importante en su momento como el expresidente Betancourt y ha estado acompañada, ha estado acompañando a una serie de importantes juristas a nivel mundial. ¿Cómo fue su paso por Francia? Porque con usted sí se puede hablar de eso. En los otros, uno les pregunta, entonces a uno le hablarán de que estaban por allá en algún sitio y se los trajeron con un espejito para acá. Usted si no, con usted sí la cosa es muy seria. No, Francia es digamos la segunda patria porque no solamente me permitió, yo fui un consejero presidencial muy joven y a partir de allí quise siempre, digamos, hacer esa segunda etapa de estudios superiores en Francia donde cursé las maestrías en Derecho Privado y en Derecho Económico y con posterioridad a eso vine a crear el Departamento de Derecho Económico del Externado y las primeras especializaciones interdisciplinarias en Derecho Económico y Derecho de los Negocios. Ahí también conocí al gran filósofo, tal vez el más importante vivo, que es el filósofo, sociólogo, antropólogo Edgan Morán que fue el que presidió el Grupo de Sabios de Francia para la Educación del Siglo XXI y que con Estefan Hessel de alguna manera impulsaron todo ese movimiento Los Indignados. Nosotros creamos una corporación aquí con el expresidente Betancur, con Fernando Sabater, con Rodrigo Escobar Navia, Gabriel Betancur Mejía varios exministros de educación que verdaderamente querían también cambiar el tejido y la forma de alguna manera de hacer un sistema de educación que permitiera transformar el país y en eso hemos estado hace muchos años. con el solo hecho de uno escucharlo, con su manera de llevar las cosas, por el respeto que inspira además, con solo mirarlo, usted tiene la obligación moral de ser honorable usted es un hombre transparente, un hombre rígido, vertical y de eso ya como que ya no se usa aquí en Colombia por eso sí pues, como decían una vez en la costa hablando de la ley 80 para la contratación eso aquí no se usa ¿cuántas cosas no se usan en Colombia? en materia legal, doctor? no, yo creo que hay una serie, digamos, de magistrados que uno admira, que uno ha respetado y que por supuesto pues han hecho, digamos, lo mejor de sí han dado lo mejor de sí en varias, digamos, providencias que son muy rescatables nosotros todavía tenemos una justicia, no sé hasta cuándo donde existe una independencia de la rama judicial del Ejecutivo si uno observa y cuando sale a los congresos latinoamericanos mirar, digamos, lo que son los jueces venezolanos lo que son los jueces ecuatorianos verdaderamente hay una dependencia completamente directa con el presidente y por lo tanto si ellos no acceden o no van en el mismo sentido de los deseos del presidente estas personas realmente tienen muchas dificultades y pueden perder sus posiciones entonces, para mí el tema de Colombia y de esta reforma del equilibrio de poderes es una gran preocupación porque creo que estamos dando unos pasos verdaderamente mejor dicho, estábamos a un paso del abismo y parece que estamos dando un paso adelante es que, ¿cómo es posible que uno ve a los magistrados presidente de la Corte presidente del Consejo Superior de la Jubilatura presidente del Consejo de Estado si no estoy mal me parece que también el presidente de la Corte Constitucional abrogándose el poder de todos ustedes y entonces convocando una constituyente eso no tiene sentido o si tiene sentido o es una orden de Cuba no, lo fundamental es que los presidentes han sido de alguna manera designados democráticamente al interior de cada corporación entonces, por ejemplo, en el Consejo de Estado nosotros nos sentimos representados por el presidente del Consejo de Estado y, por supuesto, tenemos conocimiento y somos conscientes de que es imposible que ellos consulten todas las decisiones con, en el caso de nosotros somos 31 en el caso de la Corte Suprema son 23 y en el caso de la Corte Constitucional que generalmente se margina de estas decisiones porque le toca hacer el estudio constitucional son nueve entonces, por supuesto, hay que tener cierta comprensión del tema de la constituyente a mí me parece que es un tema que, por supuesto inclusive algunos partidos ya lo habían propuesto pero que también es inoportuno en la medida que estamos en ese proceso con La Habana entonces, ¿qué tal que hubiese una constituyente y esa constituyente posteriormente haya necesidad de hacer otra si es que se dan los presupuestos tan felices que se vienen de alguna manera presentando frente a la suscripción de un proceso de paz y por lo tanto una firma a ese respecto entonces, en realidad una constituyente sería con posterioridad a una suscripción de acuerdos, etcétera donde precisamente se consolide lo que va a ser la institucionalidad del Estado la constituyente en este momento como lo es esta reforma al equilibrio de poderes como lo es digamos lo que se avecina que para mí es verdaderamente preocupante no es el momento oportuno estamos asistiendo a una institucionalidad completamente encontrada fragilizada vemos inclusive todo lo que es la todos los presidentes de los partidos salen de pronto en contra del señor fiscal que también hizo parte de esa comisión interinstitucional pero yo creo que en realidad la idea de la constituyente no es para enterrar pero sí creo que en este momento es de pronto no es el momento para plantearla y creo que por supuesto hay temas que estamos diciendo que esta reforma al equilibrio de poderes tiene una cantidad de problemas constitucionales de sustituciones constitucionales que eso no era lo que quería el constituyente del 91 entonces lo natural lo normal es que esos cambios sea necesario hacerlos con una constituyente pero citar a una constituyente no es tan fácil como la gente se imagina primero se necesita la tercera parte del censo electoral entonces si somos 33 millones en capacidad de votar serían 11 millones de votos adicionalmente esos 11 millones de votos después viene lo que es la elección de los constituyentes para el tema de la justicia y después de que vengan los constituyentes entonces viene las sesiones y los temas que van a ser objeto de la constituyente entonces eso creo yo que sencillamente es una voz de alarma para nuevamente decirle al gobierno esto es inoportuno esto no debe ir y esto no es una reforma al equilibrio de poderes si quieren hacer una reforma a la justicia que todos de alguna manera somos conscientes que se requiere pero sistémica y en un momento que no sea el de negociaciones con la FARC ni tampoco con el LLN ni tampoco en un momento electoral pues evidentemente hay que reunir a todas las fuerzas vivas del país a ese alrededor pero no en este momento las fuerzas vivas o las fuerzas vivísimas hay vivas y vivísimas claro aquí hay de todo no por eso no se que echa la ley echa la trampa no podemos permitir que se pesque en río revuelto ni que se lesione gravemente la imagen de la justicia como se está haciendo unas veces dándose la sensación de que se le va a apoyar que se le va a respaldar que se le va a de alguna manera aumentar sus presupuestos y posteriormente vituperándola y digamos ignorando sus fallos y burlando muchas veces de las de las obligaciones y de los deberes que tenemos como magistrados el el ustedes con su toga obviamente pues le dan cierta excelencia a lo que a lo que representan un hijo de uno de estos funcionarios que engavetaron hace poco en en la gallola le preguntó al papá bueno papá a vos te clavaron como siete años que vas a hacer en ese tiempo y le digo no hijo yo voy a estudiar derecho yo pero para que voy a estudiar derecho papá así aquí en colombia no hay justicia no pero el papá tiene razón en la medida en que nosotros tengamos una cultura jurídica por supuesto podemos permear se ríe con los ojos se ríe con los ojos podemos precisamente multiplicar ser los embajadores permanentes de de un de un estado social de derecho es que lo otro es la barbarie la gente no cree muchas veces es precisamente porque se dan las vías de hecho porque muchas veces como ve uno en los programas se fragmenta la presentación del tema de la justicia y entonces bueno se dice que la persona que por ejemplo tocó a una dama en la parte en el derrier como se dice en francés pues entonces le meten cuatro años en el derrier que la persona que tiene pero entonces habría que hacer una reforma verdaderamente sistémica porque el juez no se puede inventar las penas las penas están allí pero también el congreso tiene una emoción legislativa entonces cada que se presenta un caso de esos pretende que se haga que inclusive que se les coloque cadena perpetua entonces no hay una política criminal no hay política criminal y en la medida es que políticas públicas hay muy poquitas y tenemos la necesidad de volvernos un país civilizado donde existan políticas públicas entre ellas una política criminal seria y una política digamos de justicia que por supuesto obedezca a las realidades nuestras el país el país está hoy apoyado en una sola cosa en la tutela entonces la tutela se volvió como el la única solución que le queda a todo el mundo pero la tutela le está dando mucho daño también a esto yo soy partidario de la tutela en la medida en que en realidad ha sido de las pocas herramientas que han aproximado la justicia al ciudadano pero también en otros países están por ejemplo los jueces de paz está todo este desarrollo que hay del derecho del consumidor donde por supuesto ya no hay digamos esa lejanía entre el productor el fabricante el prestador de servicios con el ciudadano sino que la superintendencia de industria y comercio ha venido cumpliendo un papel extraordinario entonces yo creo que hemos avanzado pero necesitamos en términos generales necesitamos una reforma que acerque la justicia al ciudadano y como vamos a hacerlo precisamente tocando los temas que verdaderamente sean esenciales de una reforma a la justicia y no esta de alguna manera apariencia cosmética que pretenden darle para otros objetivos como es el que el ejecutivo no tenga control y el control suficiente usted dice nos va a ir ahora el 7 de julio o 7 de junio no se 7 de julio entonces ya estamos próximos a verlo pues partir un hombre que lo hemos visto con el científico por ejemplo el hombre que se inventó el marcapasos que está aquí en la en esa gran clínica Chayo el maestro Jorge Reinos lo vemos con el hombre de Gaviotas con Pablo Lugari con Pablo Lugari con Benisario Betancur usted 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 refresca muchas cosas usted le mete a esto el tema ambiental del río Bogotá los otros se van por ahí para cocteles yo veo que la vida de un magistrado con mucho respeto con excepciones muy contadas porque también hay magistrados honorables yo no va a decir que todos son no ahí hay de todo un magistrado se levanta entonces se va a decir que para un desayuno entonces el desayuno se prolonga luego luego se le arrima un almuerzo ese almuerzo termina siendo un almuerzo bailable y como el almuerzo es bailable termina en un cóctel y los fines de semana se van a dictar conferencias ahí trabajan los magistrados auxiliares yo creo que la mayoría no se lee ni los casos no, no yo creo que pues en ese sentido no estoy de acuerdo porque porque en realidad digamos lo que yo tengo como evidencia de mis compañeros es que hay unos magistrados bueno diríamos que hay unos magistrados más iguales que otros todos son iguales pero hay unos más iguales que otros pero en realidad hay gente que verdaderamente cumple con su labor que produce no solamente en la academia sino que también produce con sus fallos y construye patria y creo que en términos generales por ejemplo el Consejo de Estado es un colectivo muy muy sobresaliente donde ha tomado determinaciones diría uno digamos muy trascendentes para el país por eso es que no se puede debilitar al Consejo de Estado con esta reforma al equilibrio de poderes lo está debilitando el señor Juanpa así le gusta que le digan a él porque quiere concentrarlo todo él no puede hacerlo solo de pronto el Congreso tiene que tomar conciencia que esto va muy mal y que por supuesto el concentrar en el en el presidente de la república aunque no sea el actual presidente de la república tantos poderes nos va a llevar a la situación que están viviendo los vecinos vecinos como Venezuela como Cuba como Nicaragua como lo dije yo aquí hace mucho tiempo como se lo dije al doctor a uno que ahora está barbadito es que funge ahora como candidato a la alcaldía de Cali que fue vicepresidente de la república le dije ustedes nos llevan para el santismo leninismo y ahí estamos yo no puedo decir nada al respecto yo no puedo decir nada al respecto porque usted es un estadista usted es un hombre serio usted es un hombre que le ha prestado un enorme servicio a este país por lo invité hoy aquí muchas gracias y bienvenido siempre gracias por su carácter por la dignidad que usted representa como varios de sus compañeros también porque tampoco todos son como usted se imagina no pero pero ay María ay María doctor mi magistrado gracias gracias por estar aquí hoy en la barbería gracias señor muy querido muy querido